¿Qué tal amigos? Vamos a tener en esta ocasión un video breve, ya que vamos a hacer la instalación de uno de estos calentadores de paso. La verdad es que es algo muy simple, pero es verdad que para las personas que nunca lo han hecho, o los temas de plomería le parecen muy extraños, pues esto puede ser un tema complicado, pero vamos a demostrar en este rápido tutorial que es bastante simple. Así que acompáñenme a ver cómo lo hicimos. Muy bien, yo estoy supliendo este calentador de paso por el otro que tenía. Si ustedes están haciendo la transición entre uno de depósito a uno de paso, es básicamente la misma instrucción, porque básicamente tenemos tres tipos de salidas, que son dos de agua, una de fría, una de caliente y una de gas, que en un momento la voy a mostrar. Así que simplemente vamos a reconectar con las entradas ahora de este calentador nuevo. Lo más importante es ubicar nuestra manguera de agua fría. En este caso aquí ya la tengo ubicada yo, regularmente es la que tiene una llave de paso en muchos casos. Y bueno, antes de colocar la manguera, es importante que nosotros apliquemos un poco de esta cinta de teflón, para que no vaya a quedar atorada esta manguera con el tiempo y cuando la querramos quitar, pues digamos, no estemos batallando horriblemente para quitarla. Vamos a darle únicamente dos vueltas. Y es importante, aquí lo estoy haciendo al revés, y es que vayamos en el mismo sentido en el que enroscamos la manguera. Si nosotros lo ponemos en el sentido contrario a la hora de estarla enroscando, esta pues se puede romper o simplemente ir quitando. Así que, en el mismo sentido que hacemos la rosca, en este caso de izquierda a derecha, colocamos el teflón con dos vueltas, y también hacemos lo mismo con la entrada de agua caliente. Muy bien, entonces vamos a colocarla aquí del lado de la entrada de agua caliente. Es importante que cuando estemos colocando el teflón, este no se enrede. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la entrada del gas, que en este caso requirió este adaptador. Este adaptador varía un poco de marca en marca que tipo de adaptador vamos a ocupar, así que hay que fijarnos muy bien si es que acaso nuestra manguera de gas entra directo a la entrada de gas, pero en este caso no fue así, así que requerí este adaptador, salvo a la que van a tener que estar atentos, porque puede variar en cada calentador. Muy bien, también vamos a utilizar teflón para nuestra entrada de gas, pero, ojo que miren, este es diferente. Este es especial para tuberías de gas. Muy bien, es un poquito más grueso. Y bueno, está indicado para hacer un mejor sello, ya que el tema del gas, pues es algo muy serio, ¿verdad? Y es importante que no tengamos ningún tipo de fuga, ni que quede mal enroscado. Así que voy a dar estas dos vueltas. Aquí ya es más que suficiente. Voy a recortar el excedente. Muy bien, apretamos bien. Y aquí ya tenemos listas nuestras mangueras para instalar. Vamos a colocar entonces la manguera del agua fría. En este caso ya la tengo ubicada. Y lo voy a colocar en este lado, que es el que me está indicando el instructivo. Y también aquí tiene una flecha de color azul, que es donde debe entrar el agua fría. Ahora, con una llave, esto también lo podemos hacer con unas pinzas, voy a comenzar a apretar. Es importante que a la hora de estar apretando, no hagamos un apretón muy terrible. Ya que una de dos, vamos a hacer muy complicado después quitarlo. Y la otra que es todavía más grave, y es que podemos terminar afectando la misma entrada con el apretón que le estamos dando. Y esto es especialmente peligroso con la entrada de gas, ya que podríamos crear fisuras en la entrada, y es algo que no queremos. Así que vamos a tener mucho cuidado con el apretón que estamos haciendo. Pero también es importante, por supuesto, que no quede flojo. Ya que si nos queda flojo, pues podemos comenzar a tener fugas. Y no queremos fugas, ¿verdad? Aquí, obviamente, esto se siente en la muñeca cuando ya estamos llegando a un punto de apretón suficiente. Y es ahí cuando ya tenemos que parar. Voy ahora a proceder, antes de conectar el gas, de cerrar la fuente de gas, porque se me va a salir. Así que vamos a cerrarla antes de colocar el gas. Antes de colocar el adaptador, es importante que también le apliquemos, o le coloquemos más bien su teflón. Muy bien. Más fácil ponerlo antes de que esté instalado. Y vamos ahora a enroscarlo. La parte correspondiente. Y fíjense lo que voy a hacer en este caso, va a ser muy importante. Para yo poder enroscarlo y apretarlo, y que esto sea hecho con seguridad y apropiadamente, voy a colocar otra llave. Para entonces poder apretar esta de abajo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, para que la presión no caiga sobre el tubo que está recibiendo el gas. Y como mencioné hace rato, este no sufre ningún tipo de torcedura. Si esto llegara a torcer, se puede generar fisuras de gas. Y hacer que mi calentador incluso pueda incendiarse por debajo. Así que no sé lo que queremos definitivamente. Vamos entonces ahora sí a colocar la entrada del gas. Muy importante también asegurarnos que nuestras mangueras estén siempre en buen estado. Para que no tengamos también ningún tipo de fuga. Voy a proceder aquí. Y con ese apretón es más que suficiente. Solo nos queda un paso más antes de comenzar ya a encenderlo. Y es colocar las baterías. Porque sí, estos calentadores utilizan baterías. Porque no están encendidos todo el tiempo. Únicamente cuando hemos abierto la llave. Lo cual esto ayuda a ahorrar muchísimo en gas. Solamente van a encenderse cuando estén en uso. Lo cual es muy bueno. Me cerciero de haber puesto las baterías en la polaridad correcta. Cierro aquí. Y entonces ahora sí voy a abrir la llave del gas. Y ver que todo esté correctamente. Este únicamente va a encenderse a pesar de que yo ya lo encendí. Con este switch. Muy bien. Voy a abrir ahora una llave caliente en mi casa. Para que vean cómo esto se va a encender solo. Estos calentadores la verdad es que son súper eficientes. En cuanto a las altas temperaturas del agua. Ustedes van a notar aquí. Que yo estando a menos de un cuarto. De su máxima potencia de agua caliente. Es más que suficiente. Digamos en un clima otoñal. Entonces es rarísimo. La vez que lo ocupamos en toda su potencia. Si no es que poco recomendable. Así que aquí vamos a poder también medir la presión del agua que nosotros queremos. Que nos esté mandando. Aunque también varía de calentador de marca en marca. Cuáles son los seteos que tiene. Algunos incluso traen el termómetro en una pantalla. Este no lo trae. Pero el botón importante va a ser. Es qué tan caliente vamos a querer. Que nos esté mandando el agua. Así que vamos a abrir para ver si enciende. Todo de manera normal. Y bueno amigos. Ahí lo tienen. Como queda instalado ya este calentador. De paso. Ahí se encendió una vez más. Es una tarea bastante sencilla. Como ustedes pudieron ver. Pero entiendo que hay mucha gente que puede que esto no les sea nada familiar. Y quizá les parezca algo que es complicado. Y que hay que necesariamente contratar a un profesional. Que la verdad es que muchas veces no. Así que no olvides compartir este tutorial por si alguien lo necesita. Y déjale un like y un comentario. Y suscríbete a este canal para seguir viendo más contenido de este tipo. Hasta la próxima.